¡Muy pero muy buenos días! ¿Cómo están? ¡Muy pero muy pero muy bienvenida! ¡Qué linda música para comenzar la mañana con alegría, con entusiasmo, con tutti, con tutti, con los mejores especialistas! ¿Y qué te puedo decir que tengo hoy? Hoy tengo preparado para vos un programón que te digo que es... ¡Imperdible! ¡Sí! ¡Absolutamente! ¡Imperdible! Y ya mismo paso a comentarte quienes nos acompañan en el día de hoy. Hoy se encuentran con nosotros la profesora Hilda Rinaldi, que hoy nos va a hacer una lindísima cartera en Capitonés. Lindísima. También está con nosotros la profesora Mónica Astudillo, que hoy nos teje a máquina un pie de cama. Y también está con nosotros nuestro querido Martín Muñoz, que hoy nos va a hacer un conjunto de collar y pulsera con PVC. ¡Buenísimo el trabajo! ¡Olele! A ponerse cómoda. Un tecito, un cafecito, un mate, un carrico. El dulce lo ponemos nosotras para vos. ¡Vamos! Y arrancamos con el programa de hoy. ¡Vamos! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡Bienvenidas! ¡Arriba! ¡Eso! Bienvenidas presenta lencería y corcetería para hacer en tu casa, con explicaciones paso a paso y moldes listos para usar. Elegante bata de raso, pijama de algodón, conjunto de corpiño y bombacha y mucho más. Lencería y corcetería de bienvenidas. ¡Se agota! Ya está en los kioscos, souvenir centela con los más tiernos diseños. Todo explicado paso a paso y con moldes listos para usar. Angelitas de comunión, bebés dormilones, tierras pajaritas y mucho más. Suvenir centela de bienvenidas. ¡Imperdible! Bueno, y aquí estamos con la profesora Hilda Rinaldi. Hola, Norma. ¿Qué tal? Buenos días, Hilda. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, un placer. ¿Vos? Comenzando la mañana. Bien, bien. Comenzamos esta hermosa mañana. Sí, hermosa, hermosísima y bien acompañada con nuestras amigas, como siempre. Como siempre, es verdad. Cada día somos más, ¿eh? Qué suerte, qué lindo que nos acompañen, ¿no? Qué lindo que nos acompañen, exactamente. Bueno, hoy tenemos un... es un bolsito, digamos, ¿no? Sí. Un bolsito casual, con capitones. Con capitones. Muy lindo. Un lindo color, ¿no? Precioso, precioso. Pues un tipo, está entre un naranja y un ladrillo. Ay, no. Sí, es un terracota. Un terracota, ahí está, ahí está. Ahí está. Buenísimo. Te escuchamos, Hilda. Gracias, Norma. Buenos días, señoras. Bueno, primero, como siempre, el esquema. Va a ser un esquema de los cuadraditos de dos por dos. Vamos a necesitar 27 cuadrados. Recuerden siempre, en este punto vamos a poner 8 centímetros para la costura, ¿sí? Porque necesitamos hacer tablas y después poder coser. Por 25, es de dos por dos. El comienzo son triángulos que vamos a trabajar hoy. Del uno al dos y del dos al tres. Y luego, nuevamente, vamos a volver al uno, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Yo marqué puntos para saber dónde voy a comenzar, ¿sí? Porque el que comienzo es uno, dos, tres y vuelvo al uno. Pero el que sigue, para que se forme ese corazoncito que parecería, tengo que iniciarlo de otra manera. Puedo iniciarlo uno, dos, tres y volver, ¿está? Entonces van a ser encontrados, ¿sí? Bien, comenzamos. Comienzo aquí, doy una puntada, unas cuantas puntaditas y recuerden siempre que hay que rematar, ¿sí? Vamos a estirar el hilo y vamos a rematar. Me voy al punto dos. Aquí doy una puntada. Y en el punto tres hago exactamente lo mismo. Y vuelvo al punto uno para poder cerrar el punto. Aquí junto y doy unas cuantas puntadas y voy a rematar. ¿Sí? Recuerden siempre cuando hacemos bolsos con buen hilo, con hilo al tono, y rematamos muy bien. Asegúrense de rematar. Voy a ir nuevamente al punto uno y hacia arriba. Voy al punto uno, pero en el punto uno tengo que dejar hilo extendido, porque tengo un cuadrado sin marca, ¿sí? Entonces, aquí di la puntada, dejé el hilo extendido, doy unas cuantas puntaditas, ustedes van a dar algunas más. Yo simplemente ahora es para enseñar el punto. Voy al dos, del dos al tres, y del tres vuelvo nuevamente al uno y ahí es donde yo voy a fruncir. Recuerden que donde no tengo marca en este punto, significa que voy a dejar el hilo estirado. Ahí se va formando el punto. Subo al siguiente y dejo el hilo extendido. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque tengo uno libre. Doy puntaditas y remato. Lo voy a hacer rapidito. Así puedo pasar al paso siguiente. Y así hasta terminar toda la columna. ¿Estamos? Ahí estiro, frunzo y remato. Así hasta terminar toda la columna. Voy al siguiente. Es lo que dije recién. También voy a tener uno libre. Y voy a comenzar del otro lado. ¿Por qué? Para que se forme el punto. Doy una puntada, remato. Voy hacia la izquierda esta vez. Y voy hacia arriba. Vuelvo al punto de salida, que es el punto uno. Y ahí frunzo. Es muy importante que recuerden que una columna se sale hacia la derecha y la otra va a salir hacia la izquierda para hacer este punto que es como encadenado. ¿Puedo subir directamente aquí o puedo cruzar el hilo? Es indistinto. Yo voy a subir ahí por una cuestión de que me quede prolijo. Nada más. ¿Por qué? Puedo ir al siguiente como ya los tengo marcados con círculos. Ahí lo voy a hacer. ¿Está? Frunzo. Esto tiene que ir hacia afuera. Y aquí voy a fruncir. Vuelvo a hacer lo mismo. Puedo ir a cualquiera de los dos puntos. Voy a ir al que está más cercano. Doy unas cuantas puntadas, remato. Voy al siguiente. Voy al siguiente y vuelvo al punto de partida. ¿Qué es lo que hago ahí? Remato. Así, termino toda la columna. ¿Estamos? Voy a otro punto. Acá ya tengo tomado la primera columna, la segunda y la tercera. Quiere decir que esta va a ser la cuarta y la cuarta va a ser como la segunda. Exactamente igual. salgo del punto 1, me voy al 2, del 2 me voy a ir al 3 y luego vuelvo al punto 1. Frunzo y así. Quiere decir que para formar el punto, si tengo que sumar o tengo que restar la cuadrícula, siempre tengo que utilizarlo de a 2. ¿Está claro? Entonces, para que se forme el punto, siempre tengo que tener 2 y 1 libre. Voy a algo que ya está terminado. Aquí tenemos el punto listo y terminado. Del lado del revés. Del lado del revés me van a quedar todas estas puntitas que es cuando yo voy sumando. ¿Sí? Esto lo vamos a ir tomando. Vamos a tomar. Tomo el de arriba y tomo el de abajo con unas puntaditas. Remate muy bien. Acá remato. Vengo al siguiente. Dejo el hilo extendido porque tengo que tomar el que sigue. Así vamos a sumar todos. Así como lo vemos acá, seguimos con todos estos. Quiere decir que voy sumando así. Puedo tomar el primero con el segundo y así sucesivamente. Fíjense muy bien la cantidad que hagan, que eso es muy importante. Y si no, cómo sumamos o cómo rematamos. Y después, como siempre, nuestras tablitas para que el trabajo nos quede perfecto. Entonces, las tablitas las tomamos con un alfilercito. Y formamos, por eso dejamos 8 centímetros para que se cosa perfectamente. Y nos quede prolijísimo. Nada más. Y ahí lo terminamos. Es un trabajo muy lindo. Trabajo lindísimo. Muy lindo. Queda precioso. Sí, un entrelazado. Fantástico. Y muy rápido. Rápido. No se lleva piedritas acá, no tenemos nada. No tenemos nada. Con la costura, bien hecha. Bien hecha. Gracias, Norma. Gracias a vos, Hilda. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ahora continuamos con la profesora Mónica Astudillo, que nos va a hacer un pie de cama tejido a máquina. Bienvenidas presenta Macramé Deco con las mejores ideas para decorar o vender. Con técnicas básicas y explicaciones paso a paso, camino con guardas, almohadón rústico, portamacetas colgante y mucho más. Macramé Deco de Bienvenidas se agota. Enigma, máquinas para bordar, coser y tejer. Enigma, una máquina para cada necesidad. Encontranos en www.casagonzali.com.ar Bueno, y estamos con la profesora Mónica Astudillo. ¿Qué tal, Norma? ¿Qué tal, Norma? Mónica, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bien, sí. Un placer verte. Un placer. Trabajo fabuloso con Enigma. Sí, hoy vamos a enseñar el... Imitación Pampa, guardapampa. Es una guardapampa. Parece telar. ¿Viste que parece telar? Es el punto, se llama punto trama y lo hacemos con las tarjetas. Con esa tarjeta trabajamos. Igual acá le traje para que puedan ver por ahí otras tarjetas cómo quedan. Qué lindo, qué lindo. Y lo lindo es que podemos combinar diferentes lados. Texturas. Claro, la textura es distinta. Sí, mira qué bonita. Qué bonita, ¿eh? Esa, bueno, está fabulosa. Esa está bárbara y muy rápido de hacer. Sí. Sí, muy lindo. Bueno, qué buenísimo. Es lo que tiene de bueno trabajar con la máquina. Un de un color y después... Un tono, sí. Y después el otro arriba. Entonces va la máquina solo trabajando y queda, ¿ves? De un lado totalmente la trama toda lisa en punto jersey y de este lado queda el trabajo con el color. Igual pueden invertir. invertir o a comprar todo liso también. Sí, también. Bueno, ¿lo vemos? Bárbaro, lo vemos. Lo vemos. Bueno, como les decíamos con Norma recién, para realizar el punto trama o simil telar, imitación telar, vamos a seleccionar las agujas, ponemos la tarjeta en posición 1, vamos a trabajar con una tensión 6 para este estilo de lana y vamos a enhebrar automáticamente. Yo usé 84 agujas. Ustedes, ahora les voy a hacer una muestra con 24, pero depende del ancho. Son 65 centímetros esas agujas. Vamos a hacer cuatro pasadas. Vamos a poner el carro a la izquierda. Vamos a seleccionar Cacé, ahí. Y ahora vamos a poner las pesas. De esta forma para que quede bien tensado nuestro tejido, que no se nos suba hacia arriba y por ahí se nos enganche con las otras agujas. Pongan las pesas cuando trabajan con mucho, fíjense que tienen un tejido largo, ponen pesas más grandes, ubiquen bastante, vienen sus pesas, cada ocho agujas pongan una pesa. Ahora vamos a pasar el carro, ya habíamos seleccionado el modo, se seleccionan de esta manera las agujas. Y vamos a poner el siguiente tono sin tocar ningún otro botón de acá. Miren lo que vamos a hacer, vamos a pasar por debajo y vamos a usar esta parte de aquí de nuestra máquina. Acá. Ella sola va a tomar el hilado, nosotros lo tenemos y ahí va a tejer. ¿Ven? Ya tomó el hilado. Lo que hacemos ahora en cada hilera para tejer este modo telar es sacar de abajo, ahí y volvemos así a ponerlo por arriba. Ahí. Bien. Vuelvo a sacar, paso y lo vuelvo a pasar hacia arriba. Vuelvo aquí, paso constantemente, yo lo dejo que vaya. Ahí. Ahora sí que ya está bien, voy a tensar que veo que va bien, ahí, para que me sea más fácil. Siempre tengo que fijarme que no se me vayan a enredar las lanitas arriba, tener la precaución de estar segura que van las dos lanas bien. Y en todas las hileras lo único que voy a hacer es sacar y dejar que trabaje ahí nuestro carro. de esa manera es muy rápido, muy pero muy fácil para todo lo que digamos que sería telar si ustedes lo quieren realizar a mano. Lleva bastante tiempo de esta manera. Miren con qué ligereza lo hacen, inclusive combinan texturas. Verdaderamente es una máquina, señoras, para trabajar para una salida laboral espectacular. la verdad que es un trabajo que no requiere de mucho tiempo. Ustedes imagínense que si hubiésemos estado con un telar estaríamos pasando las dos lanas. Acá pasamos una muy rápido, la máquina la toma sola y va. Fíjense con qué ligereza lo hacemos en tiempo televisivo. Imagínense usted sola en casa. Rapidísimo va con esto. Verdaderamente queda espectacular. Yo voy a pasar ahora una lanita para mostrarles cómo queda el terminado. Acá lo que vamos a hacer ahora es cortamos el hilado que estábamos trabajando con el color suave dejamos que vaya para que no se nos vaya a enredar. Lo sacamos de aquí. Voy a hacer, perdón, a poner en la misma posición de tejido liso y voy a pasar unas hileras corto este y ya se los muestro el terminado. Ahí fíjense vamos a hacer una pasadita con un color liso rapidito que quiero mostrarles cómo les queda el terminado porque verdaderamente sale espectacular. Siempre sostengan porque están las pesas y ya salió miren una trama increíble ustedes van a trabajar 270 vueltas con 84 agujas una maravilla verdaderamente nos vamos con Norma a ver el terminado. Bueno y aquí estamos con el trabajo terminado dice que maravilla Norma que rápido fácil impresionante lo bonito que queda y lo que te decía del otro lado como queda el punto jersey liso lo pueden usar de ambos lados totalmente precioso y solo le hice un detalle después con una aguja número 5 como una terminación claro medias varetas y un punto cangrejo todo alrededor con el otro tono en contraste y en el caso de que no sepan usar la aguja de crochet o no sepan crochet que se le puede hacer las señoras pues mira podemos implementar también la máquina de fieltro y fijarle los bordes que queda perfecto porque si no tiene la máquina de fieltro y si no lo que pueden hacer es sacarlo todo a mano y hacerle un detalle o queda así o hacerle un ribetito y coserlo sacan los mismos puntos con la máquina ajá ah con la máquina y digamos quedaría así y no se mete para adentro podríamos cambiarle el punto si queremos pero no porque cuando vos lo planchas eso queda recto porque hay gente que no sabe tejer a crochet no pero mira este por ejemplo ves está planchadito fíjate como sale de la máquina ah plancharlo plancharlo acá se va a arrollar ya la misma máquina le da la terminación si es un agregado que vos le haces para dejarlo todavía más lindo claro para que quede así como más bonito perfecto lindísimo para hacerlo realmente ideal 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 hermoso y bien calentito gracias Moni gracias nos vemos la próxima nos vemos ahora continuamos con Martín Muñoz que nos va a hacer un conjunto de collar y pulsera con PVC ya salió el número 2 de Crochet Deco con las mejores ideas para el hogar todo con diagrama y explicaciones paso a paso banquito y almohadones lámpara tejida puff de motivos y mucho más Crochet Deco de bienvenidas imperdible brillo pal PVC color cintas tubos y cordones en PVC envíos al interior atención a artísticas y casas de armadores encontranos en www.brillopal.com.ar brillo pal el color de tus diseños bueno y aquí estamos con Martín Muñoz Normita muy buen día ¿cómo andás? ¿cómo andás? muy bien acá divinos geniales con un montón de ideas cosas lindas y con los tres bombonazos más lindos de bienvenidas estás vos y las dos bombonas que tenemos hoy en el programa que son geniales totalmente acá es buenas amigas muy buenas amigas muy buenas amigas aparte muy buenos amigos todos compañeros de trabajo sí viste que esas cosas se tienen que dar porque a veces no se suele dar no sí que no hay buena vibra a veces las cosas parecen pero no son pero acá en serio parecen y son sí es verdad gracias a Dios se da un buen clima para poder trabajar y ellos lo ven viste que la gente lo ve sí sí la gente lo ve y eso está bueno por las cosas lindas que nos dicen y bueno evidentemente eso pasa eso pasa eso pasa bueno vamos a trabajar vamos a trabajar con nuestros amigos vamos a hacer pulseras bueno primero que vas a hacer el collar tenemos collares y pulseras es la misma técnica en realidad ajá claro podemos aplicarlo sobre collares podemos aplicarlo sobre pulseras les voy a mostrar variaciones que podemos hacer con el mismo material y con un solo detalle nada más para que vean que fácil que es manejarlo hay que aprovechar los materiales cuando ya de por sí dicen solos y no hay que hacerles mucho porque ya son lindos entonces hay que aprovecharlos porque obviamente uno gasta menos y puede hacer diseños muy buenos con un poquito de creatividad totalmente y el brillo eso hiciste con papel no hay acá no acá no trabajé con aerosol sino con foil van a ver lo rápido que es inclusive no hace falta pegamento Normita porque calienta un poquito el PVC que ya van a ver lo fácil que es que lo pueden hacer hasta con un encendedor si no tienen pistola de calor y con eso enseguida se agarra y no se sale más buenísimo así queda buenísimo buenísimo y en el collar es igual la técnica exactamente igual la misma técnica bueno te escuchamos Martín gracias Norma bueno entonces vamos a ponernos a trabajar como bien decíamos con mis amigos de PVC Brillopal color y digo color porque tienen toda la variación de colores que se te ocurren es increíble cuando vas a esos locales donde tienen todo el PVC y ves los colores que hay y te querés llevar todo y hablando de color también tenemos formas y en este caso las formas que vamos a usar vos podés creer que son tubos y en realidad no estos son cordones hay cordones anchos cordones finos este es un tipo de cordón bien que no es tubo ven que no tiene no tiene la perforación en el medio porque está el tubo también y no utilice el tubo porque como yo le voy a dar un poquito de calor y el tubo encoge un poco en este caso yo no quiero que trabaje de esa manera sino que se quede quieto en el molde entonces por eso voy a utilizar el cordón infinidad de colores los colores que se te ocurran podés trabajar como quieras y vas a ver lo fácil que es la técnica vamos a recortar un tramo que vos vas a medir de acuerdo a la pulsera que quieras hacer inclusive te cuento si vos querés hacer una doble pulsera lo que haces directamente es cortar el doble en vez de armar la doble como otras que hice yo y vas a cerrar en un solo lugar así podés hacer un montón inclusive podés hacer una tira larga si querés y después darle todas las vueltas que quieras lo mismo que se puede hacer con un collar bien bueno vamos a hacer el corte entonces del tamaño que yo seleccioné en este caso lo voy a hacer simple y lo que vamos a hacer es muy pero muy sencillo vamos a tomar yo en este caso la pistola de calor pero ya te digo vos lo podés hacer con un encendedor en casa o cerca de la hornalla porque es apenas un poco de calor que yo necesito ahora vas a ir viendo como va a pasar como la pistola está casi fría tarda un poquitín con el encendedor va a ser más rápido y lo que vamos a hacer es que tenga un poquito de brillo ves que tiene un poco de brillo ya la pieza bueno ahí yo paro una vez que tiene el brillo paro y lo que vamos a hacer es colocar el foil por arriba de donde di calor espero un cachito que se enfríe y lo que vamos a hacer es retirar ves para que vaya saliendo todo este efecto así dorado entonces lo mismo lo vamos a repetir en algún otro pedazo yo necesito que esto esté como salpicadito de dorado no tiene que ser todo dorado ni todo del mismo lado tampoco podés trabajar de un lado y del otro es muy pero muy sencillo ves le vamos dando calor y cuando ya vemos que tomó ese tinte así medio brilloso coloco otra vez el foil y espero un cachito fíjate una cosa que fácil es decir por lo general cuando se utiliza foil se utiliza algún tipo de pegamento que vos tenés que esperar que esté a punto de mordiente para después colocar el foil y después retirar en este caso no lo que yo estoy haciendo es darle calor en el momento justo y cuando le doy calor en el momento justo coloco el foil espero que se enfríe un poquito saco y ya queda adherido te cuento más esto queda tan bien que por más que yo estire o que raspe o algo no se va a salir para nada para nada se sale porque ya queda adherido lo bueno de esto es que podemos jugar también con otro poco de color de calor perdón cosa de que cuando gire la pulsera o el collar en distintos lugares se note esas manchitas de dorado que estamos dándole con el foil ves acá ya trabajó vuelvo a colocar y voy a retirar esperando que se enfríe un poquito mientras tanto te cuento lo bueno de esto es recortar varias tiras de varios colores y ir trabajando con el foil ahora yo te voy a mostrar inclusive como las agarré ves acá ya se enfrío retiro y así vas a ir jugando por todo el largo en este caso lo que hicimos fue uno de los largos ya te digo podés darle dos, tres, cuatro cinco vueltas todas las que vos quieras lo mismo con el collar podés darle muchas vueltas utilizar varios colores y después ir agarrándolos te voy a mostrar como hice los agarres en este caso bueno no los hice los conseguí los compré compramos este tipo de de trabitas así metálicas que lo que hago es pasarlas por un lado por el otro y después colocar un adhesivo cosa que ya queden acá fijas y vos te la como esto es gomoso y se estira te los podés colocar en la mano sin ningún problema y de esta manera entonces podés trabajar todos los colores que quieras fíjate lo bonitas que quedan todas juntas quedan súper coloridas súper lindas y otro detalle que te cuento también para trabajar lo bueno de trabajar así con el foil y el PVC por más que lo vayamos usando varias veces lo podés seguir usando y lo vas cortando a lo transversal vas colocándolo de un lado o del otro porque eso también es lo que provoca que te deje todas estas manchas como ves acá que no tiene que ser todo dorado si yo hubiese querido todo dorado lo que hubiese hecho es darle toda una parte con aerosol y eso no es lo que quería lo que yo quería acá es que quedaran como estos beteaditos así en el color y que se deje ver el color entonces acordate lo que vas a hacer es colocar una terminación que si no Normita si no conseguís esta terminación yo un día te voy a contar un día voy a traer les voy a mostrar cómo hacemos terminaciones con el PVC para que todos los que hacen billutería con el PVC puedan hacer la terminación directamente sin metal y sin ir a comprar nada si no con el mismo PVC cómo lo podemos hacer buenísimo así que yo hasta la próxima te prometo te lo voy a traer dale si, si quedan súper lindas súper coloridas lo mismo con el collar muy lindo muy muy ese dorado le da un touch le da un touch con los colores que tiene el bello palma más el dorado le da un toque espectacular queda muy muy fino muy lindo muy lindo y por ahí pasa la cabeza o tiene algún brochecito nada puede pasar la cabeza pero lo que hago es lo mismo el mismo sistema que acá es decir colocarlos claro colocar entonces después lo que haces es lo colocas o colocarle un broche si vos querés colocarte de abrir y cerrar con un brochecito si lo querés hacer un poco más largo para que pase también si, varios colores y todo eso que quedan súper lindos muy lindo muy lindo me encanta muy bueno muchas gracias gracias Martín nos vemos nos vemos la próxima bueno con esta linda música serás lo mejor que la vida nos dio y que la vida nos da a todos hay que saber recibirlo valorarlo disfrutarlo pasa rápido bueno espero como nuestro programa voló voló el tiempo pero creo que hemos hecho cosas lindas esto del pbc me encantó ese collar capitone como siempre un bolsito bien casual hasta para una playa o para para hacer las compras llevar tus cosas y todo lo que se hace a máquina que realmente un símil telar fantástica fabuloso y rápido muy rápido una vez que le tomas la mano podés dejar tejer en serie y vender vender también bueno Reina gracias por dejarme entrar en tu hogar soy una agradecida total gracias por tanta respuesta también en Facebook y bueno nos estamos viendo mañana si Dios quiere a la misma hora con otro programón como siempre les digo disfrutar de este día maravilloso único e irrepetible las quiero las adoro y les agradezco muchísimo será hasta mañana chau pasenla lindo chau chau me serás lo mejor señor Gracias.